Atención, llega Arroyito, Gladys Florimonte. Cuando lo pronuncias, porque para cargarse de risa, para cargarte de risa, con Gladys Florimonte va a haber distintos actores, van a presentar un espectáculo fabuloso, más de una hora y media de risas, aplausos, alegría. Y bueno, Gladys Florimonte no está aquí lamentablemente porque está en Buenos Aires, ella ahora está haciendo un programa con la Nata, que hace unos personajes, unas imitaciones excepcionales. Y bueno, el Día del Padre, en el Centro de Jubilados de Arroyito, aquí, las entradas son muy populares, las entradas van en 300 pesos cada una, si compran dos, dos por 500. Viste que a veces van matrimonios, amigas, así que si compran dos, cada dos son 500, y si no, una por 300. Y bueno, que compren las entradas anticipadas porque ya hay vendida de entradas, y el salón tiene más que 300 localidades, así que son muy limitados el cupo. Así que nosotros andamos con un móvil de publicidad ahora, pueden parar el móvil de publicidad y comprar las entradas, o si no, van el mismo día de la función. Y hoy vamos a estar vendiendo entradas allí en el Centro de Jubilados, desde una de la tarde hasta las 3, estamos vendiendo entradas allí en el Centro de Jubilados. Una, 300, dos por 250. No se olviden entonces, Gladys Florimonte por primera vez, un acontecimiento único porque no viene todos los días una figura de esta magnitud por las ciudades. Así que bueno, hemos traído a Gladys Florimonte para festejar el Día del Padre a las 20 horas en el Centro de Jubilados. Los esperamos a todos para cargarse de risa con Gladys Florimonte.